Hola Panteleros, ¿cómo están? Yo soy Cris y bienvenidos a un nuevo video de Pantelería. El día de hoy te voy a enseñar a hacer unas deliciosas y sencillas galletas de naranja y lo que vamos a necesitar será... En un bol vamos a agregar el azúcar, el huevo, el aceite, el jugo de naranja, la ralladura de naranja y con ayuda de un batidor globo vamos a mezclar todos estos ingredientes. Ya que los tengamos bien mezclados, con ayuda de un colador vamos a mezclar el polvo para hornear y la harina. Lo tamizamos Y empezamos a mezclar. Puedes engrasarte las manos para evitar que se te pegue la masa a las manos o también lo puedes hacer con una cuchara. Ya que tengamos una mezcla así la vamos a tapar y la vamos a llevar a la nevera 30 minutos. Ya que haya pasado este tiempo engrasamos una bandeja. Yo me engrasé las manos para evitar que se me pegara la masa y empezamos a formar las galletas en la bandeja de esta manera. Y lo llevamos al horno a 180 grados unos 15-20 minutos hasta que estén doradas. Para que el resultado final sean estas deliciosas y sencillas galletas de naranja. Panceleros, aquí tengo las galletas que huelen delicioso. Las voy a probar. Vamos a probarlas. Están buenísimas. Qué deliciosas están. Están crocantitas por fuera y están súper suaves por dentro. Están súper deliciosas. Tienes que hacerlas. Anímate a hacer esta receta que ya viste, está súper sencilla de hacer o cualquiera de las recetas que están en el canal. Tómale una foto y etiquétanos en cualquiera de nuestras redes sociales que van a aparecer al final de este video. Si haces alguna de nuestras recetas y le tomas una foto y no las envías, en Instagram tenemos una historia destacada que se llama Creaciones de los Panteleros. Ahí estaría tu foto con tu usuario. Y ese fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálanos un gran me gusta. Suscríbete a un botoncito rojo que está allá abajo y de darle clic a la campanita para que te llegue la notificación de que subimos un nuevo video. Hasta el siguiente video. Que tengas una dulce semana. Chao. Chao.